El objetivo de este encuentro en el que participan grupos de trabajo encabezados por los coordinadores europeos del Atlántico Mediterráneo y Mar del Norte Mediterráneo es identificar las acciones necesarias para lograr el pleno despliegue de la infraestructura que permita la puesta en marcha de las autopistas ferroviarias en Europa y contribuir de esta forma al crecimiento del tráfico intermodal. Estas autopistas tendrían como corredor principal la Algeciras-Zaragoza, con el objetivo de extenderla hasta Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, cuyos representantes expondrán su experiencia junto a empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras, operadores privados, agentes logísticos y asociaciones e instituciones relevantes del sector. El encuentro se celebrará en el Auditorio Millán Picazo de la Autoridad Portuaria. Acogerá tres sesiones centradas en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, el uso del transporte ferroviario de mercancías como alternativa para reducir las emisiones y una sesión técnica sobre las características del material rodante que circulará por las autopistas ferroviarias.